¡Atención! ¡Por el blanco derecha! ¡De orden! ¡Yo! ¡De orden! ¡Atención! ¡Alto por el blanco izquierdo! ¡Yo! ¡Atención! ¡Alinearse! ¡Por la derecha! ¡Yo! ¡Atención! ¡Miren! ¡Yo! ¡Atención! ¡Saludar! ¡Yo! 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 Gracias. 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 Presidente. Gracias. 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 Leones. Gracias. 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 ¡Meta Grande! ¡El trabajo es progreso! ¡Vamos! Pido su autorización para retirarnos. ¡Adelante! ¡Atención! ¡Saludar! ¡Yo! ¡Atención! ¡Por el flanco derecho! ¡Leones! ¡Atención! 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 Gracias.